Música Música Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de yoga Más allá del sol Música Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar de yoga Más allá del sol Música 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 A cada raza De linaje humano Puede impartirle Bella salvación Música La casa Hecha por su mano Fue a construirle A la Santa Señor Música 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 Yo tengo un hogar Hogar de yoga Música 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 Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Que los bendiga nuevamente, como les dije allá en el templo, vamos a dejar aquí el tabernáculo, la casa, o sea, el cuerpo donde viviera esta hermosa dama que se llamaba Feliciana. Ella ya no está aquí. Ella ahora está en el tabernáculo celestial. Llegó el momento de dejar en el polvo lo que es el polvo. El polvo eres y el polvo volverás. La vida aquí en la tierra es pasajera, es semífera. Por muchos años que vivamos aquí, sentimos que son muy poquitos de todos modos. El salmista la compara de la siguiente manera a Salmos 103, versículos 15 al 18. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Debemos recordar que no vamos a estar aquí en este mundo por mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo en realidad, pero la vida es como un suspiro, es como la flor de la amapola que sale por la mañana y al mediodía se marchita. Pero damos gracias a Dios, que Feliciana ahora sí está, donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ahora sí está ella donde hay pura felicidad. Ya no tiene ninguna necesidad, ahora se está paseando por los jardines del cielo, de la mano del Señor. Que hermoso que nosotros nos preparamos, como les decía allá en el templo, que también nosotros nos preparamos para irnos allá. Y si nosotros creemos en la palabra de Dios en la Biblia, sabemos que la volveremos a ver, nos reconoceremos en el cielo. Ustedes recuerdan el pasaje donde el Señor Jesucristo subió a la montaña con uno de sus discípulos y allá se transfiguró y los discípulos vieron a Moisés y a Elías. Los reconocieron, los reconocieron, los llamaron por sus nombres allá. Entonces quiere decir que nos vamos a reconocer en el cielo, no como nos reconocemos aquí, pero allá vamos a ser como los ángeles. También ustedes recuerdan el pasaje de Lázaro y el rico. Murieron los dos, murió Lázaro y los ángeles se lo llevaron. Murió el rico y lo sepultaron. El rico se fue para donde ustedes ni yo queremos ir. Se fue al Hades, al infierno. Y dice la Biblia que desde allí él le avisó a Lázaro que estaba en el seno de Abraham, o sea, en el paraíso. Y de allí él reconoció a Lázaro, hasta le gritó a Abraham que le dijera a Lázaro que mojara sus dedos y viniera a él y se los pusiera en sus labios porque estaba en tormento. Entonces, si nos vamos a reconocer allá, y si nosotros queremos vivir eternamente con el Señor Jesucristo, hagamos lo que Feliciana hizo, ¿verdad? Y ahora reconozcamos que Jesucristo es nuestro Salvador porque es el único Salvador que hay. Es el único medio, como les dije, para ir al cielo. Se llama Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro puente, no hay otra escalera, no hay ninguna otra forma. No, el Señor lo dijo bien claro, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Voy a leer un Salmo muy conocido por mucha gente, el Salmo 23. Aunque es un Salmo que nosotros aplicamos, o apreciamos, o en realidad lo leemos y lo hacemos nuestro, también es un Salmo que se escribió en los últimos días de la vida de alguien. Y dice así, Jehová es mi pastor, nada me pasará. Jehová es la palabra que es el nombre que se usaba en el Antiguo Testamento, así llamaban a Dios. En el Nuevo Testamento nunca vuelve a escuchar la palabra Jehová, pero dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis enemigos, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Dios moraré por largos días. Es decir, toda la eternidad. Así es que el Señor Jesucristo se llevó a Feliciana. Él la había comprado en la cruz del Calvario. El Señor Jesús había derramado toda su sangre para salvar el alma de Feliciana. La Biblia dice que fuimos comprados por precio. Y ese precio fue la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, como Feliciana aceptó la salvación que Jesucristo vino a ofrecerle, ahora está gozando. Gozándose con el Señor. Allá donde las calles son de oro, el mar de cristal. Donde no hay necesidad de sol porque el Señor alumbra. El Señor alumbra el cielo. Quiero decirle a don José Santo. Que el Señor Jesucristo le acompaña siempre. Nunca estará usted solo. Él prometió estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Esa compañía usted la tiene día y noche. Y usted puede hablar con él a la hora que sea. Él nunca está ocupado. Él nunca está enfadado. Él siempre está ahí esperando que uno de sus hijos le hable. Le diga lo que le aflige. Y si Feliciana pudiera hablar, pues nos diría, siga mi ejemplo para volvernos a ver. Lo más precioso, lo más hermoso, es que cuando fallecemos aquí, no se acaba todo. Empezamos la vida en realidad cuando fallecemos aquí. Damos un paso, nada más. Cruzamos el puente para estar con el Señor Jesucristo por toda una eternidad. Ella ya llegó. Ya en el nombre de Jesús venció. Triunfó. Ya los problemas que estuvo aquí quedaron atrás. Y aquí en adelante jamás volverá a tener un problema. Así es que los invito a que reflexionemos, que pensemos, ¿verdad? Si estamos preparados para irnos con el Señor. La Biblia dice que Jesucristo va a regresar por nosotros. La pregunta es si Él regresara hoy, ¿nos iríamos con Él? Ojalá que sí. Bueno, lo seguimos con este servicio. Que el Señor les bendiga grandemente. Que abra las ventanas de los cielos y les bendiga hasta que sobre abono. Sí, ojalá. y les bendiga y les bendiga. Gracias.